¿Cuánto más puede vivir este viejito? La verdad, ¿eh? La verdad, ¿cuánto más? Días, horas. Capaz que es la última vez que me ve el viejo. Si la verdad, capaz que está muerto y no lo sabe. Es como los cornudos, lo último que se enteran son ellos. Otra vez.